Al ser elegida la alcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera Ale, como presidenta de la CONAMP Capítulo Durango, es sin duda un reconocimiento al liderazgo del Partido Revolucionario Institucional que tiene en la comarca Lagunera, refirió Saúl Romero Mendoza, regidor de esta institución política. Sí, bueno, mira, el tema de la CONAMP yo creo que viene a ayudar mucho a cualquier alcalde que la preside. En este caso le tocó a la alcaldesa de Extracción Priista, lo cual nosotros lo vemos con muy buenos ojos, que esto, pues bueno, es un reconocimiento al liderazgo que ella ha tenido y que se tiene en la comarca Lagunera, pero también recordar que es un municipio que tiene también un tema económico importante y lo cual hace también que Gómez Palacio tenga, después de la capital Durango, por la importancia que se le da. Ese nombramiento viene a fortalecer más que el tema del partido. Yo creo que un liderazgo que tenemos de una presidenta de Extracción Priista de mucho tiempo y mucha trayectoria y nosotros siempre lo vamos a ver con buenos ojos y esperamos que esto también venga a beneficiar a todos aquellos representados que la mayoría son alcaldías de Extracción Priista. ¡Gracias!